Son dinámicas de sectas en las cuales pruebas que tú quieres y tienes el interés y que estás dispuesto a hacer algo para pertenecer a este grupo y tienes esta identidad o esta pertenencia a cambio de estar dispuesto a hacer cosas como justo ir a madrear estudiantes en una manifestación a cambio de dinero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta sección llamada Cacotopía. Hace muchísimo que no grababa en esta sección, así que estoy emocionada por retomarlo. Y el día de hoy vamos a revisar algo que está sucediendo en nuestra sociedad que está muy jodido. Es un problema que tiene mucho tiempo llevándose a cabo, presenciándose, pero justo creo que hay muchos intereses, muchas cuestiones ahí como, pues sí, de la política que solo lo hace visible en ciertos momentos, en ciertas coyunturas. Y bueno, justo voy a hablar un poquito de eso, de lo que sucedió, de su historia y también pues voy a hacer un pequeñito análisis un poco sociológico. No me voy a clavar en eso porque si no estaríamos en otra sección que tengo, que es Sociología Cotidiana y aquí no es Sociología Cotidiana, pero sí dar como un panorama de cómo es que yo explico este tipo de situaciones y dar quizá, pues no sé, algunas salidas o alguna ruta que se podría seguir de acuerdo a mi perspectiva. Entonces, bueno, justamente si ya vieron el título de este video, vamos a hablar acerca de los porros de la UNAM específicamente. No es algo exclusivo de la UNAM, es algo, pues de manera general, algo que sucede en las instituciones educativas en México, pero en este caso, pues sí nos vamos a centrar en la UNAM porque este caso que sucedió hace poquito sucedió en la UNAM justamente. Bueno, quizá una nota a pie de página para que se comprenda mejor este video, es que el CCH significa como un sistema de bachillerato de la UNAM, de hecho las siglas son Colegio de Ciencias y Humanidades, pero bueno, es importante entender que pues sí es como nivel bachillerato. Y por otro lado están las FES, que son las facultades de estudios superiores de la UNAM, que justamente pues son a nivel universitario, ¿no? Y bueno, nada más aclarar eso. Y bueno, como saben, el 8 de mayo, aproximadamente como a las 6 de la tarde, sucedió esto que fue un ataque porril, en el que empezaron a salir muchas personas de un microbus. Estas personas estaban armadas, tenían palos, tenían petardos, y se posicionaron justo en la salida del CCH plantel Neucalpan, y pues bueno, mientras iban saliendo los estudiantes, los iban atacando con estos palos, con estas armas. Justo si ven los videos, se observa como es que sí empiezan a llegar y se posicionan en esta ubicación que les digo. Y bueno, lo que sucedió es que hubo muchos heridos, pero hubo una persona, un estudiante que no era estudiante de ahí, porque él era estudiante de la FES, Zacatlán, pero estaba ahí para recoger a su hermano menor. Y bueno, fue atacado por estas personas, y pues bueno, terminó en el hospital y perdió la vida, lamentablemente. A partir de esto es que identifican a unos cuantos involucrados, creo que son 7 hombres y una mujer. Sin embargo, tengo entendido que ya los liberaron, debido a que justamente la deliberación oficial de la muerte de este chico fue que no fue una muerte causada por las heridas o los golpes, sino por una enfermedad cardiovascular derivada de una caída. Entonces, pues bueno, justamente es algo que a mí me llama mucho la atención, o sea, que es algo que al final quedó impune. O sea, liberaron a estas personas y ya, o sea, no se sabe más. Las autoridades universitarias, por su parte, pues sí, publicaron esto, que es algo que suelen hacer, que son sus boletines o sus posicionamientos, pues digamos que súper impersonales, muy genéricos, muy retóricos, de que híjole, ¿no? Pues es que repudiamos la violencia, repudiamos este tipo de actos, lamentamos los hechos, lamentamos lo sucedido, ¿no? Y es como que, ah, ok, y ya. O sea, eso es como su actuar ante este tipo de situaciones. Entonces, bueno, la verdad es que sí hay mucho que cuestionar en ese sentido, sobre todo porque no es algo que suceda de manera aislada. O sea, si recordamos un evento, pues digamos que del mismo nivel, lo ubicamos en el 2018, cuando hubo una manifestación de aproximadamente 30.000 estudiantes universitarios en frente de rectoría en las islas. Y empezaron a hallar justamente muchas personas armadas, con palos, con tubos, con armas blancas, con petardos, e incluso en esa ocasión hubo personas con armas molotov y, pues, agredieron a los manifestantes. Y de hecho, pues sí hubo una gran cantidad de personas lesionadas, pero sobre todo hubo una chica que perdió la vida justamente a partir de estas agresiones. De hecho, yo recuerdo mucho la fotografía donde ella está como tirada y está sangrando y, bueno, sí es algo terrible. Pero justo fue lo mismo, ¿no? O sea, bueno, en esa situación sí fue algo que sucedió a partir de esta manifestación que se creó para manifestarse en contra de las cuotas de inscripción que se estaban queriendo imponer en el CCH Azcapotzalco en el 2018. Y, bueno, también había como un montón de situaciones pasando. O sea, había una plantilla de profesores deficiente. O sea, no en el sentido de que los profesores no sean capaces, sino que había pocas personas ejerciendo la docencia y entonces había momentos en que no tenían profesores. Y, bueno, sí, se derivó una situación ahí en ese sentido. Y también se estaban manifestando en contra de la censura hacia ciertos morales que había. Los borraron. Y, bueno, pues, sí. En general había como una coyuntura compleja llevándose a cabo en el CCH Azcapotzalco y hubo un paro que se llevó a cabo días previos a esta manifestación que les digo en rectoría. Y, bueno, sucedió esto donde llegaron estas personas. Y, bueno, al final la directora de este plantel renunció. Se dice que sí se comprobó que existían ciertos vínculos entre ella y los grupos porriles. Y, bueno, sí, fue algo que llamó mucho la atención, pero que justamente no hubo más pautas o más planes de acción al respecto, salvo justo estos boletines o posicionamientos y lamentaciones. Pero, bueno, en realidad estos dos casos que les menciono, el del 2018 y el que acaba de suceder hace unos días, pues son hechos que sí salieron en los medios de comunicación, llamaron mucho la atención. Pero algo que hay que subrayar dentro de estas dinámicas, estos grupos porriles, es que siempre están activos, ¿no? O sea, no es como que, ah, solo porque salió en la tele significa que ahorita están activos, ¿no? Son grupos que justo tienen un posicionamiento activo todo el tiempo. De hecho, lo que se dice es que, además de este tipo de actos, como es el llegar a una manifestación para reprimir y tal, suelen hacer otro tipo de actos como, no sé, subirse a los microbuses y asaltar a personas, y hostigar a alumnos y alumnas. Y de hecho, pues, parte de eso creo yo que deriva de justo su historia, ¿no? O sea, de su trayectoria dentro de las instituciones educativas, específicamente dentro de la UNAM. Como les decía, los grupos porriles tienen años llevando este tipo de prácticas. Para eso vamos a revisar un poquito la historia, pero previamente me gustaría leer como una definición de lo que es el porrismo. Dícese del fenómeno político que por medio del pago en especie y otro tipo de prendas es promovido indistintamente por autoridades escolares y o gobernantes, partidos políticos u organismos religiosos o empresariales con el fin de hacer uso sistemático de la violencia física, el amedrentamiento, la humillación, la exclusión y otras formas de agresión en contra de todo tipo de lucha estudiantil que se lleva a cabo dentro o fuera de las instituciones educativas. Entonces, pues bueno, lo podríamos resumir como estos grupos de choque que están apoyados, que son promovidos e incluso financiados por grupos de intereses particulares, se hacen partidos políticos o actores políticos, incluso en algún momento de organismos religiosos, en fin, o sea, es que esto es lo complejo, ¿no? O sea, que no se puede identificar solamente a un actor detrás de esto, sino a una diversidad amplia de actores. Y bueno, lo que sí es que se subraya que tienen el objetivo de golpear o ejercer cualquier tipo de violencia contra comunidades estudiantiles. Se identifica que, por ejemplo, existen 40 agrupaciones de porros dentro de la UNAM actualmente. En el SSH Azcapotzalco, como les decía, hay una mayor presencia, o sea, solamente en este plantel hay 11 grupos porriles. Entonces, pues bueno, sí son muchos grupos, ¿no? Y que siguen subsistiendo justo a partir de este tipo de actores que se encuentran apoyando y soportando este tipo de situaciones. O sea, al final son como mercenarios, ¿no? Que hacen o que ejecutan actos violentos, pero a partir de una instrucción de alguien más poderoso que está justo inserto dentro de esta estructura jerárquica de la institución. Entonces, bueno, vamos a ver como una pequeña revisión histórica. La verdad es que sí es como muy superficial. Si quieren adentrarse en esto, pues sí les sugiero que vayan a sus fuentes. Pero bueno, a ver, un pestañeo historiográfico. En 1910... Nueva sección de la Pau. El pestañeo historiográfico. En 1910 Porfirio Díaz vuelve a inaugurar la Universidad Nacional de México y años después, en 1929, se da esta autonomía de la universidad y después ya digamos que en el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas se da esta política educativa centrada como en un enfoque socialista y pues es que se crean estos dos bandos entre conservadores que justo están en contra de todas estas políticas socialistas y el bando popular que apoya estas políticas, ¿no? Y esto insertado como en este contexto posterior a la revolución y pues, como sabemos, pues Lázaro Cárdenas quería retomar estos ideales revolucionarios, ¿no? Entonces, justamente, es que se encuentran estos dos grupos de choque y había gente en la administración de las universidades que justo se oponían a este tipo de políticas. Entonces, es que buscaban promover ciertas prácticas de violencia sistémica justo para violentar, para amedrentar, para, pues no sé, sí, de alguna manera disminuir el impacto de estas políticas socialistas y, pues sí, buscar la manera de debilitarlas quizás. Y después del gobierno de Lázaro Cárdenas es que este tipo de grupos de choque se vinculan más hacia el sistema político autoritario mexicano, dícese el PRI, y buscan hacer este tipo de redes para afiliar a jóvenes universitarios al partido oficial y para tener una fuerza de control sobre los estudiantes que tenían una perspectiva crítica del sistema. Entonces, pues bueno, justo pienso en mi prepa. Pienso en mi prepa en esta parte porque en mi prepa existía un cubículo que le llamaban el cubo y que justo era como el objetivo principal de los porros de mi prepa. Y sí, cuando había como alguna coyuntura específica, alguna manifestación, cuando era la manifestación del 68, por ejemplo, siempre había ahí como tensión. Y entonces, bueno, justo las autoridades de la UNAM buscaban y han buscado controlar estos grupos a partir de los grupos de animación deportiva, dícese de las porras, de equipos de fútbol americano específicamente, o sea, por eso se les llaman porros, por las porras. Y lo que sí es que, bueno, ya no es totalmente así, o sea, ya no es específicamente a partir de este tipo de organizaciones, ya ha evolucionado, ha escalado incluso, pero lo que sí se ha mantenido es como estos elementos identitarios del fútbol americano, ¿no? O sea, pienso en los jersey que, pues, si ven las imágenes de situaciones en donde ha habido grupos de porros, siempre hay personas con sus jerseys y con los cascos incluso, no sé. O sea, sí es algo como muy identitario y que todavía lo podemos ver, aunque, por ejemplo, en el caso de esto último que acaba de suceder hace unos días, ya no se observa tanto, o sea, yo siento que ya no es tan común por lo mismo de que ya ha partido hacia otras organizaciones, ya no se centra en el grupo de animación deportiva, ¿no? Y bueno, a través de la historia, este tipo de grupos ha tenido vínculos con gobiernos locales, con gobiernos, pues, de las delegaciones, dícese justo del PRI, pero también del PRD, por ejemplo, y ya han mutado también, como les digo, ya no es algo tan deportivo, algo tan llevado hacia el fútbol americano, sino incluso ya se pueden disfrazar como grupos culturales. Lo que sí es que, bueno, muchos de ellos trafican, o sea, tienen estos vínculos con grupos del crimen organizado, y algo que, por ejemplo, también se puede mencionar es que tiene mucho que ver con estas dinámicas que existen dentro de la UNAM para distribuir boletos de partidos, por ejemplo, de partidos de fútbol de los Pumas. Existen recursos destinados a esto, y también incluso para financiar los viajes de las porras, de las barras hacia otros estados, y además, también, por ejemplo, aquí discutiendo con el staff, con los miembros de pasavente, me comentan que suelen, por ejemplo, organizar fiestas muy grandes, y que piden dinero para financiar ese tipo de cosas. Voluntariamente a fuerza. Voluntariamente a fuerza. O sea, sí, hay como mucha acción aquí, porque sí, yo también recuerdo que había estas personas que tú sabías que eran parte de estas organizaciones, y que, pues sí les, no sé por qué, pero les debías como cierto respeto en tu imaginario. Justo había como este trato de, ok, tú me diste dinero, ya no te va a molestar cuando vayas a manifestarte, o cosas así. Había como este tipo de dinámicas. Y sí, solían organizar, o suelen organizar fiestas muy grandes, donde hay alcohol, donde hay sustancias. Hay, bueno, además de las fiestas, también informan aquí dentro de los elementos de pasavente, no diré nombres, pero casa. Que en su momento se podían hacer como pagos para que te pasaran una materia. O sea, tú conocías, ¿no? Tú sabías quién era parte de estos grupos porriles, y te podías acercar y decirle así como... Y le dabas dinero, y no se sabe qué sucedía, o sea, si no se sabe qué pasa en esta caja negra de redes y de dinámicas ahí sociales, pues, ¿cómo lo dices? Sí, de corrupción, ¿no? Tal cual. Sí, de corrupción, de opacidad, en la cual, pues, al final pasabas tu materia. No se sabe si había amenazas hacia los docentes o qué, pero bueno, la cosa es que tú sacabas tu 10 ahí. También, como les decía, roban en el transporte público, hostigan a compañeras, a compañeros, en fin. Y entonces, como les decía, las autoridades, pues, no solo apoyan y promueven este tipo de acciones, sino que dan dinero para soportar este tipo de actos, ¿no? Y de dinámicas. Y sí, específicamente, mucho tiempo aún, supongo, hay grupos locales que a partir de este financiamiento logran ciertos objetivos o tienen ciertos objetivos, hablando específicamente, como les decía, de delegaciones, alcaldías y autoridades dentro de los planteles. Es decir, es un entramado de actores muy compleja, como les decía. O sea, no solamente son estos estudiantes que están adentro de los planteles o fuera de los planteles ejerciendo estas violencias, sino también las autoridades dentro de los planteles que promueven esto y además las autoridades que están vinculados con actores políticos dentro de las alcaldías o, pues, ya en una mayor escala también, ¿no? Y esto para, digamos, que tener un control político, un control a partir de la violencia para enfrentar o disminuir las movilizaciones que son sumamente legítimas dentro del cuerpo estudiantil. Entonces, sí, hay algo que también resalta aquí, Cas, es que pues sí se trataba de y se trataba de estudiantes y sí, eso es cierto. O sea, a mí me pasó que, por ejemplo, yo era amiga de uno, de un compañero y yo no sabía que era porro hasta hasta ya al final. Sí, bueno, muchas veces incluso pues ya son fósiles, o sea, son personas que ya llevan mucho tiempo ahí, pero bueno, justo a partir de este tipo de dinámicas, pues creo que pues no tienen como una razón para la cual no seguir en esta situación de fósil. Es como que, bueno, pues me están pagando, me están financiando, yo estoy haciendo esto, estoy en fiestas, estoy amenazando, tengo este estatus y pues bueno, ¿por qué salir de esto? Y de hecho, eso ya es más sociológico y que de hecho estaría interesante adentrarse a esto, pero pues sí, supongo que reproducen como esta escala jerárquica en la cual pues vas aumentando de rango, ¿no? O sea, incluso tienes tu iniciación que la verdad ahí sí desconozco en qué consista, pero sí tengo entendido que son cosas pues densas, ¿no? O sea, que incluso ponen en riesgo tu vida y pues sí, es una secta en ese sentido, ¿no? O sea, son dinámicas de sectas en las cuales pruebas que tú quieres y tienes el interés y que estás dispuesto a hacer algo para pertenecer a este grupo y a cambio tienes esta identidad o esta pertenencia, este sentido de pertenencia, este compañerismo si lo quieren ver así, en fin, son muchos códigos culturales, identitarios que podemos ahí observar a cambio de estar dispuesto a hacer cosas como justo ir a madrear estudiantes en una manifestación y pues a cambio de dinero. Entonces, es como este win-win por parte de las autoridades y por parte de los grupos porriles. Y algo que se dice es que suelen aparecerse justo en tiempos de votaciones, en campañas electorales, pero como les decía, no es que solamente estén presentes en esos momentos, más bien creo que solo en esos momentos hay eventos que escalan justo a los medios de comunicación, pero eso no significa que no estén presentes todo el tiempo y que siempre haya este tipo de actos que les decía, o sea, que no haya robos, que no haya hostigamiento de su parte, no, como les digo, siempre están presentes. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo estaba escuchando a Imanol Ordórica y él decía que no, él no cree que sea algo exclusivo de justo de esta coyuntura electoral, sino más bien pues son las autoridades que se hacen como las sorprendidas y que quieren apuntar a que hay intereses fuera de las instalaciones universitarias, que quieren desestabilizar a la UNAM, algo que pues justo pues va un poco en contra de esta lógica, siendo que pues son justo las mismas autoridades que financian y que promueven a estas organizaciones. Entonces, bueno, si hay ahí como que un círculo vicioso que busca evadir la mirada hacia una culpabilidad específica de personas con nombres que están dentro de la UNAM, dentro de las autoridades universitarias y que están siendo responsables de todo esto. Y pues bueno, quizá algo que yo podría como contemplar como una solución que bueno, les digo, no es algo sencillo justo porque es algo muy complejo que conlleva como la interacción entre muchos actores, o sea, esto de, sí, los estudiantes que están ahí dentro de las instalaciones, pero además las autoridades que están haciendo como el manejo entre los estudiantes y las autoridades gubernamentales y esos a la vez tienen otras dinámicas con empresarios o con personas del crimen organizado, o sea, es una red muy amplia, muy compleja de muchos actores que están interviniendo, entonces definitivamente no hay como una solución sencilla, pero sí creo que algo que se debe de enfocar, al menos si queremos realmente solucionar este problema y hablo como desde la disposición política por parte de las autoridades de la UNAM, es que debe de haber este enfoque de identificar los autores claves de este tipo de actos y no hablo justo de los más visibles que en este caso serían los estudiantes que fueron a atacar allá afuera de este SSH, sino más bien a toda la red que está detrás de esto, o sea, toda la red de complicidad, estas cadenas de complicidad que están atrás de estas personas, creo que es necesario hacer el rastreo de estas redes, identificar a estas personas y pues sí tratar de ir al fondo de todo esto, o sea, de investigar estas cadenas de corrupción hasta llegar justamente a las cabecillas que son las que tienen como una protección sagrada, justo por esto, porque se encuentran hasta arriba y siempre lo que pasa es que identifican a uno, dos, tres, en este caso por ejemplo, a siete personas que estuvieron directamente involucradas en el ataque, pero no se hace una investigación más a fondo, entonces en este sentido sí sería importante que más que solamente publicar su posicionamiento, la UNAM debería de dar a conocer pautas de acción más o menos yendo hacia este sentido, y pues sí, digamos que a partir de este tipo de investigaciones y sobre todo de actos, se podría romper este tipo de dinámicas que conllevan pues actos clientelares, o sea, hablando justo de que es este intercambio de ah, bueno, yo te doy dinero y entonces tú vota por mí y tal, también se estaría rompiendo con este proteccionismo que tienen justo a partir de estas dinámicas y también por la impunidad, ¿no? O sea, es decir, o sea, está el clientelismo, ¿no? Que es esta, estas dinámicas de yo te doy esto y yo te doy esto otro a cambio de esto otro, ¿no? Y después está pues justo este sistema de protección en el que pues al ser las mismas autoridades que dan este dinero, pues no, o sea, las autoridades no se audicionan a sí mismas, entonces pues tienen esta libertad, ¿no? o bueno, esta protección que les da justo la misma estructura política. después al llevarse a cabo de manera sistemática esta protección pues se produce una impunidad, una impunidad que justo se reproduce y pues bueno, creo yo que a partir de esta identificación y de políticas específicas en contra de estas dinámicas se puede ir tomando un cauce, ¿no? Entonces bueno, es todo. Si tienen una solución, si se les ocurre algo, algo que se pueda hacer para luchar contra este tipo de grupos, estaría benísimo que me lo compartieran, también si tienen algún comentario, alguna idea al respecto, alguna experiencia como la de Cass, también la pueden compartir y pues bueno, muchísimas gracias si llegaron hasta acá, les mando un abrazo muy grande, nos vemos pronto, lo prometo, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!